La vida es otra Y aquí tenemos un evangelio que es muy clásico para este tiempo de la Pascua De San Lucas capítulo 24, versos 13 a 35 El día primero de la semana, dos de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús Situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén En el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido Mientras conversaban y discutían Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos Pero estaban como ciegos y no lo reconocieron Él les dijo ¿Qué venían comentando por el camino? Ellos se detuvieron En su rostro se veía tristeza Uno de ellos llamado Cleofás le respondió Tú serás el único forastero que no se ha enterado de lo que pasó allí en estos días ¿Qué pasó? les preguntó Ellos respondieron Lo de Jesús de Nazaret Era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo Pero lo condenaron a muerte y lo crucificaron Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel Pero ya van tres días que sucedieron estas cosas Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar Ellas han asegurado que él está vivo Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro Y encontraron todo como las mujeres habían dicho Pero a él no lo vieron Jesús les dijo ¿Qué duros de entendimiento son ustedes? ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? Y comenzando por Moisés Y continuando con los profetas Les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a él Cuando llegaron cerca del pueblo Jesús hizo ademán de seguir adelante Pero ellos le hicieron fuerza diciéndole Quédate con nosotros Que ya es tarde y va a anochecer Él entró y se quedó con ellos Y estando a la mesa Tomó el pan Pronunció la bendición Lo partió y se lo dio Al punto Se les abrieron a ellos los ojos Y lo reconocieron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Maravilloso Este evangelio Que es tan conocido Tan comentado Y tan vivido por muchos Solamente yo quisiera hoy resaltar algo Que es muy de la Pascua Muy de este tiempo de resurrección Y es lo siguiente En primer lugar Reafirmemos Nuestra fe en Jesús Sí Reafirmemos que Él está vivo Reafirmemos en nuestra vida Y convenzámonos De que con Él hay luz Hay salvación No hay oscuridad Sigamos entonces En este camino de la vida Viviendo siempre de la mejor manera Pero en segundo lugar Recordemos Hay que dejarse ayudar Estos dos discípulos de Maús Iban El uno triste El otro desconcertado Todo ha venido abajo Todo como que se ha perdido Todo estaría ya Como consumado Pero ellos se dejan ayudar De ese forastero Que va con ellos Y que empieza a hablarlos Y ellos lo escuchan Y lógicamente allí Se revela Jesús Por eso Dejémonos ayudar Dejémonos ayudar De la Iglesia Que siempre nos quiere dar El hermoso mensaje del Señor Que quiere siempre darnos A Jesucristo Vida y resurrección nuestra Dejémonos ayudar De la hermosa palabra divina De quienes nos la entregan Ministros Ministros Sacerdotes Consagrados O laicos Que siempre Dan la palabra Y sobre todo Dejémonos ayudar De muchos hermanos nuestros Con su consejo Desde el Evangelio Con su luz Desde la palabra del Señor Que el Señor Entonces hoy Renueve en nosotros La fuerza La gracia De la resurrección Que el Señor Resucitado Continúe con todos nosotros En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Aleluya Tras Habermos De la misericordia La muerte Tras